¡Suscríbete al canal! 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 Música Pobre mi palito, queda mucha sombra Está muy sequito, por falta de concha ¡Ajá! ¡A Jardín! ¡A Jardín me voy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Quítate la concha! ¡Quítate la concha! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Pablo! Galleta no baila bembe, ae baila bembe, guaniquita baila bembe, ae baila bembe. Echete pa' ya maine, con ese asaí a tañar, ya que viene la negra pa' ya que tiene callo en lo que. Galleta no baila bembe, ae baila bembe, guaniquita baila bembe, ae baila bembe. Yo no me puedo mojar, ni puedo baila bembe, porque anoche yo la ve y ahora voy a bailar. Galleta no baila bembe, ae baila bembe, guaniquita baila bembe, ae baila bembe. Galleta no baila bembe, ae baila bembe, guaniquita baila bembe, ae baila bembe. Se fueron los carnavales y no pude echar un que, por culpa del reumatismo el nombre de como es. Galleta no baila bembe, ae baila bembe, guaniquita baila bembe, ae baila bembe. A las rigolas yo no vuelvo mas, a las rigolas yo no vuelvo mas. Mata acá los hombres, Zápa Luis Pedra Mata acá los hombres, Zápa Luis Pedra Las mujeres son como el Alacrán Las mujeres son como el Alacrán Si no ven la plata, pican y se van Si no ven la plata, pican y se van, se van A la rigola yo no vuelvo más A la rigola yo no vuelvo más Mata acá los hombres, Zápa Luis Pedra Matan a los hombres a pan y pedra Y los hombres son como los limones Y los hombres son como los limones Unos salen ayer, otros sabros son 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 Yo vengo de la montaña A gozar a la ciudad con mi negra en mi cabaña El burrote en el corral, fui donde el compadre Pedro Y el compadre Salomón Y enganchamos enseguida a tomar ron con limón A bailar sabroso, a bailar sabroso, en el mismo escuño Leo Kurtos DJ, el DJ sobrio Amor A bailar sabroso, a bailar sabroso, en el mismo escuño Casi lo ¿Quién no estará? Luna de miel, escucha tu audiencia al caminar, nos canta el chipichipi para gozar. Pichipi, miradome china, pichipi, sabrosa estaba, pichipi, chipilón, 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 ¡juega! Pichipi, baila con mamita, pichipi, que rico estaba, pichipi, chipilón, 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 ¡juega! ¡Ay, ay, ay! ¡Sabor! Cuando yo me encuentro sola, cuando me hago de un dolor, cuando yo me encuentro sola, cuando me hago de un dolor, entonces cuando yo añoro, un tremendo parrando, entonces cuando yo añoro, un tremendo parrando, ¡qué bonito es parrandear! ¿Cómo lo hacemos aquí? ¡Qué bonito es parrandear! ¿Cómo lo hacemos aquí? Me dan ganas de cantar, aquello que dice así, me dan ganas de cantar, aquello que dice así. Esta noche amanecemos, amanecemos parrandeando, esta noche amanecemos, amanecemos parrandeando. Esta noche amanecemos, amanecemos parrandeando. A mi bonita región, yo no la puedo olvidar, a mi bonita región, yo no la puedo olvidar, cuando suena un acordeón, me dan ganas de cantar, cuando suena un acordeón, me dan ganas de cantar. A mi linda tierra amada, le hacemos un parrandón, a mi linda tierra amada, le hacemos un parrandón. Todos en la madrugada, cantamos con emoción, todos en la madrugada, cantamos con emoción. Esta noche amanecemos, amanecemos parrandeando. Esta noche amanecemos, amanecemos parrandeando Allá va, eso es la hora Esta noche amanecemos, amanecemos parrandeando Esta noche amanecemos, amanecemos parrandeando Palado fa, palado fa, con cuatro notas y improviso y se te canta Palado fa, palado fa, con cuatro notas y improviso y se te canta Con tres notas nada más, se puede muy bien cantar Con tres notas, con tres notas nada más Con tres notas nada más, se puede muy bien cantar Con tres notas, con tres notas nada más Con tres notas nada más, se puede muy bien cantar Ay, con tres notas solamente yo te enseñaré a cantar Con tres notas nada más, se puede muy bien cantar Con tres notas que te aprendas, tú podrás muy bien cantar Con tres notas nada más, se puede muy bien cantar Con tres notas nada más, se puede muy bien cantar Con tres notas que te canta, tú podrás también bailar Con tres notas nada más, se puede muy bien cantar Con tres notas nada más, se puede muy bien cantar Con tres notas solamente yo te enseñaré a bailar Ha, 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 He, 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 He ¡Gracias por ver! 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 Los del medio vamos a homenajear, sos personalidades de esta vida actual, por eso es que te pido no vayas a faltar, seguro mami y que fiesto conmigo. Te invito pa' una rumba, hay gran celebración, hay personalidades con mi oración, te invito pa' una rumba, hay gran celebración, hay personalidades con mi oración. Te invito a esa gran fiesta, no vayas a fallar, políticos del medio, vamos a homenajear, sos personalidades de esta vida actual, por eso es que te pido no vayas a faltar. Por una medallita, porque nada cumplió, por una medallita, porque todo subió, por una medallita, porque nos engañó, por lo que se llevó. Por una medallita, mi sueldo congeló, por una medallita, por irse al exterior, por una medallita, sin techo nos dejó, por una medallita, y el agua te faltó. Quiero ser claro, conciso, diáfano y enfático, para decirle al país nacional, que lamento no haberme ganado una medallita, como lo quiero caray. Estoy persuadido, pero Venezuela ha sido sumamente amable, concederme estas medallitas, pero les voy a pedir que me la den de camarilla, que me la den de brosa, tampoco ni de oro, que me la den de plata, que es blanca, blanca, muy blanca. Quiero agradecerle a Venezuela, la condecoración que me ha dado con las medallitas, yo sabía que me lo merecía, porque lo que hace el cura va para la iglesia, y recuerden, para Bachaco, Chivo y Pacochino. No trajiste mucho ronco, va a ser mucho ronco, con nosotros. Con la medallita, porque nada cumplió, porque todo subió, porque nos engañó, por lo que se llevó, mi sueldo congeló, por irse al exterior, con la medallita, y el ángel en que llegó, con la medallita, y el vicerro quedó. Creo que son justas, amigos y mis hijos, las personas ganadoras de estas medallas, medallas a todo eso que dicen, yo lamentablemente no me gané ninguna, y creo que no las merezco, no soy verdaderamente merecido. Venezolano, venezolano, quiero agradecer profundamente las condecoraciones que se me han otorgado a través de estas medallas, que son muchas, incontables, manos a las obras, y seguiremos trabajando con esa medalla mía, dame la cara. Coterrán, agradezco las medallas que me han dado, y decirles que seguiré trabajando contra la inseguridad nacional, para surtir de agua, caracas, con las ballenas, y la lista de corruptos que volveré a entregar, y sabes que esa medalla no es mía, ese es el Claudio por las aceras. Así como bailas, es que me gusta, como tú me miras, es que me gusta. Oye, como tú me abrazas, es que me gusta, como tú me besas, es que me gusta. Sí, sí, así, así, así. Así como bailas, es que me gusta, como me acaricias, es que me gusta. Oye, como tú me animas, es que me gusta, como tú me besas, es que me gusta. Sí, sí, así, así Sí, sí, así, así Sí, sí, así, así Así como bailas es que me gusta Como me acaricias es que me gusta Oye como tú me aprietas es que me gusta Como tú me miras es que me gusta Doña Pulula una tarde fue a leerse una varada Donde un brujo muy famoso allá en el pueblo de Jaina Al llegar Doña Pulula llorando al brujo le dijo Ayúdeme por piedad Ayúdeme se lo pido Se trata de mi marido Que creo que se me está yendo Y yo quisiera ligero Que usted me prepare algo Anoche me vino tarde Lo besé y no me hizo caso Dígame señor Lelua Si me lo están conquistando Se durmió como un lirón Y aunque usted nunca lo crea En mi desesperación Tuve que darle un jalón Y aunque lo hice muy fuerte Siguió tranquilo durmiendo Ay mi Dios si lo perdiera Me voy a morir de pena Para empezar la consulta Corte una baraja así Por ti Por tu casa Por lo que espera Fuera Satanás Yo digo lo que veo Señora él tiene otra Que le está prendiendo vela Para que le olvide a usted Y le adquiera mucho a ella Pero ya no se preocupe Voy a hacerle una receta Para que le haga un trabajo Y verá como se aquieta Coja un cabo de tabaco Que haya botado un borracho Tenemos agua allá Y media tercia de ron Un rabo de gato prieto Y ligue ese bastimento Con su nombre y apellido Entiérralo en un rincón Y cuando él vaya a salir Muévalo con un palito Y verá como regresa Manso como un corderito Porque yo Se lo tranquilizo Aunque venga del más allá Lo pongo pa' arriba Lo pongo pa' abajo Lo pongo de lado Lo dejo enredado Cabeza pa' arriba Cabeza pa' abajo Lo pongo de lado Lo dejo amarrado Y si está con la otra Lo saco de ahí Porque el hijo le va Se lo saca de allá Y si está con la otra Lo saco de ahí 400cc Canidad profesional A toda prueba Un señor de Margarita Llamado Ñero Baruta Se presentó donde el grupo Para hacerle una consulta Perdone usted la molestia Que a preguntarle yo vengo ¿Qué debo hacer señor brujo? Con el problema que tengo Soy padre de cinco hijos Y muchas obligaciones Pero señor no me olvido Que ahí vienen las elecciones Dígame usted señor brujo Por quien yo debo votar Pa' cumplir con mis deberes De ciudadano ejemplar Uno dicen que es de oriente Otro dicen que es central Y yo me encuentro metido En un gran berenjenal Dígame usted por favor El nombre y el apellido Si son gordos Si son flacos O si son bien parecidos Para empezar la consulta Corta una baraja Si por ti Por tu casa Por lo que espera No sé dónde ella estará Yo no sé No sé si me llamará Yo no sé Al cartero pregunté Si hay carta para mí Y me dijo que no Que mañana quizás Su carta llegará Puede ser No, no, no quiero dormir Porque si viene No quiero Se vuelva a ir No, no, no quiero dormir Porque si viene No quiero Se vuelva a ir No, no, no No, 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 no Hasta que vuelva Por este sufro así La siento en cada detalle La siento cerca de mí No, no, no No, 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 no Hasta que vuelva Por este sufro así No sé dónde ella estará Yo no sé No sé si me llamará Yo no sé Al cartero pregunté Si hay carta para mí Y me dijo que no Que mañana quizás Su carta llegará Su carta llegará Puede ser No, no, no quiero dormir Porque si viene No quiero Se vuelva a ir No, no, no quiero dormir Porque si viene No quiero Se vuelva a ir No, 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 no Hasta que vuelva Por este sufro así La siento en cada detalle La siento cerca de mí No, 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 no Hasta que vuelva Por este sufro así Enciendo un cigarrillo Y disimulo el dolor No, 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 no Hasta que vuelva Por este sufro así ¡Wepa! 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 Si quieres gozar, reír y cantar El piano merengue, tú tienes que bailar Si quieres gozar, reír y cantar El piano merengue, tú tienes que bailar El piano merengue, tú tienes que bailar Si quieres gozar, reír y cantar El piano merengue, tú tienes que bailar Si quieres gozar, reír y cantar El piano merengue, tú tienes que bailar El piano merengue, tú tienes que bailar Por quien se me fue, por quien se me fue mamá Por quien se me fue, por quien se me fue mamá Por quien se me fue, por quien se me fue mamá Por quien se me fue, por quien se me fue mamá No supe bien por qué, porque ella se fue Ella era la venta que quise alcanzar Pero fallé la carrera, no pude llegar Tengo la esperanza, tengo la esperanza Tengo la esperanza, de volverla ya Regresa mujer, eres la ilusión Eres la ilusión, que llena mi vida Regresa por Dios, que instiga el dolor Eres el amor, que nunca se olvida Ya cambio me das, el dolor de tu adiós Por quien se me fue, por quien se me fue mamá Por quien se me fue, por quien se me fue mamá Te entregué mi amor, y a cambio me olvidas Te entregué mi amor, y me das perdón Tenme ocasión, que ahora te digo ¡Vuelve! Machete y de, machete y de mamá Machete y de, machete y de mamá Si vuelves conmigo, yo seré tu abrigo Te levantaré, te arrollaré al sol Te agradeceré, que tenga tu amor Cantaré de nuevo, canciones de amor Que tú eres mi vida, dulce inspiración Se va la tristeza, se va la tristeza Se va la tristeza, volveré a cantar Navidad de muerte, tradición del año Uno va a la alegre, otro va llorando Navidad de muerte, tradición del año Uno va a la alegre, otro va llorando Hay quien tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades, y sus navidades Hay otros muy pobres, que no tienen nada Son los que prefieren, que nunca llegaran Navidad de muerte, tradición del año Uno va a la alegre, y otro va llorando Navidad de muerte, tradición del año Y otro va a la alegre, y otro va llorando Hay quien tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades, siempre son alegres Navidad que vuelve, vuelve la parranga En noche de reyes, todo el mundo canta Navidad de muerte, tradición del año Uno va a la alegre, y otro va llorando Navidad de muerte, tradición del año Uno va a la alegre, y otro va llorando Traigo un ramillete, traigo un ramillete Un lindo rosal, un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Vengo del olivo, vengo del olivo Voy pa'l olivar, un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Traigo un ramillete, traigo un ramillete Un lindo rosal, un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Dime que me quieres, dime que me quieres Que me adoras más, un año que viene y otro que se va Un año que pasa y un año que vendrá Lleno de alegría y de prosperidad Un año que pasa y un año que vendrá Lleno de alegría y de prosperidad Tanto trabaja y no tengo nada Tanto trabaja, no, no Y no tengo nada Pa' que trabaja, trabaja, trabaja Y no tengo nada Hay tanto trabaja Y no tengo nada Eso Y ahora viene lo bueno Ayer perdí mi caballo Mis espuelas y mis polainas Me dicen que le encontraron Y siempre la misma valga me dio Ayer perdí mi caballo Mis espuelas y mis polainas Me dicen que le encontraron Y siempre la misma valga me dio Tanto trabaja Y no tengo nada No, no Tanto trabaja Pa' que Y no tengo nada Trabaja, que trabaja, trabaja Y no tengo nada No, no Tanto trabaja Pa' que Y no tengo nada ¡Vaya! Tanto trabaja Tanto trabaja Y no tengo nada No, no Tanto trabaja Mira, mira Y no tengo nada No, no Tanto trabaja Pa' nada Y no tengo nada Mira Tanto trabaja Ay, y no tengo nada Pongan atención señores Lo que les voy a contar Nuestro típico merengue Como se debe bailar La pareja un poco al lado Dándole vista al galán Con aire gentil gallardo El merengue va a empezar ¡Ay, ay, ay! ¡Música quisqueyana! Pongan atención señores Lo que les voy a contar Nuestro típico merengue Como se debe bailar La pareja un poco al lado Dándole vista al galán Con aire gentil gallardo El merengue va a empezar Iniciando el pie izquierdo La pareja contará ¡Uno, dos, tres, cuatro y cinco! El merengue va a empezar Aprovechen Pa' bailar La tambora Suena ya Un pasito pa'lante Viro, dai Y un pasito pa' atrás Viro, dai Media vuelta a la izquierda Viro, dai Media vuelta na' más Viro, dai Y me viro y me viro Viro, dai Y me vuelvo a virar Viro, dai Y me viro y me viro Viro, dai Y me vuelvo a virar Viro, dai Un pasito pa'lante Viro, dai Y un pasito pa' atrás Viro, dai Media vuelta a la izquierda Viro, dai Media vuelta na' más Viro, dai Y me viro y me viro Viro, dai Y me vuelvo a virar Viro, dai Y me viro y me viro Viro, dai Y me vuelvo a virar Viro, dai Y un pasito pa'lante Viro, dai Un pasito pa' atrás Viro, dai Media vuelta a la izquierda Viro, dai Media vuelta na' más Viro, dai Y me viro y me viro Viro, dai Y me vuelvo a virar Viro, dai Y me viro y me viro Viro, dai Y me vuelvo a virar Viro, dai Que rico